Juan Sebastián y Nicolás Alfonso Castro Bernal Los de la comadre Ay dile al noviocito tuyo que ya llegué Que si no te deja puede que seamos tres Que se le acabaron las vacaciones Que yo soy el dueño de tus amores Que tú no me olvidas Que yo tengo la llave de tu alma Que yo soy el hombre de tu vida Y eche pa' acá, venga a abrazarme que ya llegó Yo soy el rey de tu corazón El loco aquel que te enamoró Que en el primer beso te enloqueció Venga pa' acá, deme un besito que ya llegó Su nene lindo, su pechichón El que atormenta tu corazón Pero que también te entrega su amor Yo soy el rey Y en tus labios impongo mi ley Ya no pierdas tu tiempo con él No lo queréis, tú lo sabéis Venga pa' acá, deme un besito que ya llegó Yo soy el rey de tu corazón El que te pone a temblar tu voz El que con un beso te conquistó Venga pa' acá, ca-ca-ca-ca-ca Mis sobritos, Luigi, Sara Sofía y Paloma En el centro del corazón de mi hermano Es exclusivo, el origen Valledupar Laila, 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 Laila Para Mavito y Javier Guevara Los hermanos, los hermanos Raulito y Marco Antonio El orgullo de mi compadre Andrés Orozco Ay, dile que yo soy el que te enseñó a besar Que aunque lleguen otros no me puedes dejar Que no se molesten mandarte flores Que busque otra novia y que te perdone Que tú no me olvidas Porque tengo la llave de tu alma Que sigo siendo el rey de tu vida Y eche pa' acá Venga a abrazarme que ya llegó Yo soy el rey de tu corazón El loco aquel que te enamoró Que en el primer beso te enloqueció Venga pa' acá Deme un besito que ya llegó Su nene lindo, su pechichón El que atormenta tu corazón Pero que también te entrega su amor Yo soy el rey Y en tus labios impongo mi ley Ya no pierdas tu tiempo con él No lo queréis, tú lo sabéis Venga pa' acá Deme un besito que ya llegó Yo soy el rey de tu corazón El que te pone a temblar tu voz El que como un beso te conquistó Venga pa' acá Que la llamo el rey Con el cariño de siempre Para Manolo, Cristi Y el de Arturo Fernández Saludos a Luis Fabiano Hermano Dén La llamo el rey De la llamo el rey Y el de Arturo Fernández